Hola, soy Luca, pero soy del barrio. ¿Cómo ves? ¿Cómo ves? ¿Qué? Sí, güey, háblale a la patrulla. ¡Háblale a la patrulla, güey! Aguanta, aguanta, aguanta. Sí, güey, sí, ya me... Aguanta la edita, güey. Aguanta la edita, güey. Como vi que le pescadita, me lo aventó el puto, me aventó mi hijo. ¿Por qué, güey? Porque se le cayó mi celular. Se le cayó su celular y le dije, aviéntame mi celular, puto. Pero se pasó de verga. Al chile, güey, está en el barrio. Déjale a la patrulla, güey. ¡Esta rata, güey! ¡Me acaba de robar ese puto! ¡A mí sin que te haga nada! Es que no me hagas ir nunca, güey. ¡No, chile, güey! Al chile, no mames, al chile, está valió verga. ¿Me conoces, güey? Soy el radio. Soy el radio. Pues no sé, güey, una puta patrulla, güey. ¡Ratas, con estas puteras, güey, se tienen que ir a la verga! Al chile, porque me viste tierna, al chile te vas a estar por la verga. Soy del barrio, puto. Soy del barrio, culero. ¿Qué huevos te dio a agarrarme acá, güey? En la pendeja. Véame bien, culero. ¡Véame bien, puto! ¡Véame bien! ¡Véame bien, puto! No, no, no se pase de verga, güey. ¿Qué me vio tierna? ¡Ay, chile, no se pase de verga! ¿Qué pedo? ¿Qué? ¿Qué, güey? ¿Te gusta el bolazo acá, no? ¿Dónde va a fin, puto? Déjala, déjala. Mira, güey, no mames, ¿qué le dio valor al puto? ¿Qué te dio valor, culero? ¿Cuál es ella? ¿Me quisiste ver la cara, güey, no, estás pendejo, güey? Eso, güey. ¡Véame bien, puta, güey! ¡Véame bien, puta, güey! ¡Véame bien, puta! ¡Véame bien, puta! ¡Ah, pues no me pertenece! ¡Véame bien, güey! ¡No, güey, te vas a ver la cara, puto! ¿A chile quieren robar al barrio? ¡Ya la tiene ya! ¿Quieren robar al barrio? Ya se lo sacaron, ya se lo sacaron, ya lo tiene ya. ¿Ya lo tienes ahora tu teléfono? Sí, güey, ya no, porque me lo aventó, güey. Ese güey vio todo el cuadro. Que imagínate. Sí, güey, no te pases de verga aquí, puto. A chile no se pase a la verga. A chile no se pase de verga, puto. Imagínese, culero. Imagínese. Imagínese qué agato me vas a ver y se vas a desquitar, puto. A chile soy vieja, pero estás por la verga, güey. A chile estás por la verga, culero. Te pasaste de verga, me agarraste ahí, güey. Soy de aquí, soy de aquí, puto. Y luego, ¿qué pedo? ¿Qué pedo, culero? No, no se pases de verga, perro. No chingas a tu madre, puto. Chingas a tu madre. A chile. A chile chingas a tu madre. ¡Es la lata, güey! ¡Llamen a una puta patrulla! ¡Es la puta lata! A chile, güey. No, güey. No, güey, no, chile, güey. No, güey. A chile, no te pases de verga, por eso ya, güey. No, no, chile, güey. No, no, chile, güey. No, no. ¿Cómo creen, güey? Acaban de robar ayer la puta vida, güey. ¿Cómo creen, güey? No, mames, me abaracó, güey. Me agarró mi celular y porque al puto se le cayó, su por. ¡Dame mi hijo, dame mi hijo! ¡Dame, haz un paro! ¡Ponete un paro! ¡Ponete un paro! ¡Ponete un paro! ¿Hugo Díaz qué fue? ¡Hugo Díaz qué fue! ¡Ay no mames! ¡Soy del barrio! ¡Soy del puto barrio culero! ¡Vayas a la verga culero! ¡Vayas a la verga! ¡Al chile nene! ¡Al chile nene! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No de hecho si te conozco cabrón! ¡Qué pedo! ¡Veta la verga! ¡Imagínate wey! ¡Te llevan mi herramienta del trabajo culero! ¡Qué no te cae el celular porque chingue a mi madre wey! ¡Ay chile! ¡Por eso! ¡Le gustan la necesidad! ¡Ya no me la mamá wey! ¡Se me ludo! ¡Ya chile! ¿Vas a asaltar por ese pinche ratero culero de mierda? Viene nada más puto, vas a saltar por ese güey Viene güey, te está pidiendo faro güey No mames güey, soy ruca güey Soy ruca güey, como te quieras pasar de ver al chile Al chile no se quiera pasar de ver Sácame tu cita Sácame la carnal Si la neto pudo haber sido tu jefa Así inicia la mesa roja En estos momentos en que vecinos Acudieron al auxilio de esta frágil damisela Porque bueno, había sido víctima Le había faltado el respeto este tipejo Pero afortunadamente pues la acudieron en su ayuda Pobrecita, bueno pues como le dijo soy de barrio Y no me voy a dejar Esto sucedió en el Estado de México Y bueno, al parecer ya se está poniendo de moda De que la gente pues no se deje ser amedrentada Por los ladrones Y los vecinos se están uniendo Afortunadamente esta mujer también recibió El apoyo del barrio Y bueno, lograron detener a este hombre En el Estado de México Y entregarlo a las autoridades Le fue bien Porque los jóvenes que estaban ahí Bueno pues no le pegaron tanto Yo creo que si la mujer esta Hubiera tenido un poquito más de fuerza Sí, lo anda medio matando Sí, sí, pero pues también para qué le falta al respeto Así es, así es Ella pues está en su barrio Y bueno, como dice ¿De dónde se dio valor? Y hasta me conoces Hasta me conoces Sí, y te me acercas El riesgo que corre Si tú la conoces No te me acercas El riesgo que corre De que posteriormente la vaya a encontrar en la calle Sí Y vaya a querer nuevamente abusar de ella Qué bueno que no se dejó Qué bueno que pidió auxilio Y que todos la acudieron Acudieron Vamos a continuar con más para todos ustedes En esta mesa roja Vamos a ir hasta Hermosillo, Sonora Ahí alcanzan a una rata Agárralo, cárralo, cárralo Acáhalo wey Cárralo a las manos al hijo de su perra Agárralo wey, túbralo Agárralo wey, agárralo Corre la mucha Agárralo, agárralo, agárralo Agárralo hijo de su puta madre Ve por mi cara wey, ve por mi cara Agárralo, agárralo Hombre no, sáquale hijo de su perra Cárralo a las manos, cárralo a las manos Pégale, pégale Cárralo a las manos a la verga Saca el teléfono hijo de su puta madre Órale perro, órale, órale Sáquale hijo de su puta madre ¿Dónde está? Sácalo a la verga Órale culero Se está pasando de verga aquí, puto Él le había dicho a la verga Sácalo el teléfono, ¿dónde está? Órale, sácalo, sácalo a la verga Bueno, pues ahí le están dando Tremenda paliza Batiza, porque le están dando con un bate Es un bate a dominio Y pues no, este No se ve el momento en que devuelve El celular Que le reclaman Pero si se lo quedó Pues es muy poquito Para tanto Sí, la verdad es que sí, le fue mal Y bueno, no hizo caso a tiempo Y les digo, después de estos Jóvenes de las combis Del joven de la combi que lo medio mataron Los pasajeros, bueno, pues al parecer Ya se está poniendo de moda Esto de no dejar que los ratas Se lleven o logren su cometido Y que aprendan a respetar A la gente, lamentable que las autoridades No están haciendo nada Y que lo tenga que hacer la misma ciudadanía Eso, la cuestión De la procuración de justicia Así es Y la prevención del delito Más que nada Lo que sucede Porque bueno Hacen, hacen Lo sueltan Y ya valió Así es Vamos a ver el siguiente video Donde padres de una menor Dejan a la niña en el auto Mientras Se divierten en un bar En Huacalco de Berriosaba Al Estado de México Sí, yo fui la que reportó Pues que la bebé estaba solita Dentro del carro Llorando Y el señor estaba dentro del bar Y ahorita dice que fue por una leche No, estaba dentro del bar El señor estaba dentro del bar Yo lo vi Bueno pues mientras una mujer Pasaba por la vía López Portillo En Huacalco Se percató Que dentro de un automóvil Estaba una niña Gritando Llorando Al pues asomarse Para ver que ocurría Descubrió Que una menor estaba dentro Con todos los seguros puestos Y las ventanas cerradas Inmediato dio aviso A la policía Quienes llegaron Y los oficiales Hicieron una inspección Por la zona Para ver con los padres De la niña Testigos dijeron Que pues vieron A una pareja Salir de un bar Pero al observar A los policías Que estaban ahí A un lado del automóvil Se fueron a una tienda cercana Para comprar Un bote de leche Y de esa manera Pues justificar Que en realidad Lo que habían hecho Es abandonar a la niña Así es Esto fue lo que sucedió Y bueno A pesar de la evidencia Los padres No fueron remitidos Ni lograron acusarlos De algún delito Por ser menores de edad Y la pareja La policía Dejó ir a la pareja Pues según ellos No podían detenerlos Yo creo que hubieran Podido hacer más Porque este menor Pues esta No creo que sea la primera Ni la última vez Que vayan a hacer esto Estos padres Así es Y bueno pues Que mal A veces llegan a suceder tragedias Y ellos Chupando Chupándose Así es Vamos a ver este video Donde está grabada Una fuerte explosión En el mercado De Emiratos Árabes Unidos Que vayan a hacer lo que Que vayan a hacer lo que Vayan a hacer lo que Vamos a ponerlo Eso fue en un mercado en Ajman, en Yatos Árabes. Así es, el incendio de gran magnitud generó enormes columnas de humo, se pudo ver videos subidos en redes sociales y según se supo la zona está emplazada en un parque industrial de esta ciudad y los primeros reportes indican que las llamas se extendieron rápidamente por lo que ya no pudieron controlar el fuego en los primeros minutos y según RT el incendio habría iniciado en un mercado que estuvo clausurado por coronavirus durante algunos meses pero reabrió tras el cierre. Y este fuego comenzó aproximadamente a las 6.30 de la tarde allá en Amman. Más tarde les daremos ya más informes de cuántas víctimas pues cobró este incendio allá en los Emiratos Árabes Unidos. Y vamos a continuar con más por supuesto para todos ustedes. El coronavirus al día de hoy mira 18.743.974 contagios en todo el mundo y México va creciendo ahí en sus cifras. Pues ya tenemos 456.100 casos acumulados, 456.100 lamentablemente con 49.698 defunciones y sigue esa curva creciendo que yo no veo para dónde. La curva planada, la pandemia domada, la pandemia domada, bueno pues ahí se ve perfectamente bien lo que dice el presidente, ¿no? Y en el estado de Veracruz 10.845, perdón, casos negativos 3.066 casos sospechosos 22.195 casos confirmados y 2.921 defunciones. Pues no dio los 3.000 pero mañana al ratito tiene que haber nuevas cifras y algo en redes sociales, fíjate que el día de ayer que dimos la noticia de que no había reactivos para hacer pruebas en Veracruz. En el estado de Veracruz me comentaron algo, es que con razón no está actualizándose, no está subiendo el número, pues sí, claro, no está realizando pruebas. Así es. Y bueno, pues siempre hay alguien que es muy dado a decir la verdad o se le bota la canica que es lo más probable que vayan a decir. Este caso es el de Víctor Toledo, titular de la Semarnat y truena contra la 4T. La 4T como tal, como un conjunto claro y acabado de objetivos no existe. Por el contrario, este gobierno de la 4T está lleno de contradicciones y esto se expresa concretamente en luchas de poder al interior del gabinete, que yo lo he notado en varias líneas. Les pongo varios ejemplos. La Secretaría de Desarrollo Rural, la SADER, cabezada por Víctor Villalobos, está dirigida fundamentalmente a los agronegocios, está en contra de la agroecopología y tratan de imponer, digamos, toda la misión que ha imperado aquí en el mundo con las grandes corporaciones. Alfonso Romo, que ha adquirido una enorme centralidad y poder dentro del gobierno adoptado por el presidente, es el operador principal para bloquear todo lo que efectivamente sea, digamos, en la línea de lo ambiental de la transición energética de la agroecopología. Ya varios han especulado sobre el futuro de Víctor Manuel Toledo, el secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, porque tuvo un ataque de sinceridad. Así es, en un audio sobre una reunión con otros colaboradores del gabinete federal, el funcionario expresó abiertamente sus diferencias con otros colaboradores del presidente Andrés Manuel López Obrador y a él también lo señaló, así que bueno, vamos a ver en qué termina y si le piden su renuncia después de haber sido lo más sincero. La verdad es que muchos secretarios se están sincerando, algunos abiertamente, algunos no, pero bueno, pues se ve que ya no están aguantando la curva aplanada. Sí, en la nota tenemos, ¿dónde fue que dijo esto? Porque fue en un foro internacional. Así es, era una reunión privada, ¿no? Sí, y bueno, pues ahí se captó el audio que está dando la vuelta. Gracias, por ahí después del mediodía, como cerca de las tres de la tarde, tuvo una reunión virtual con el presidente López Obrador, pero pues no sabemos. Quién sabe qué le dijo. Qué había sido, pero yo creo que mañana en la mañana tendrá que haber noticias. Así es. Porque fue contra Rocío Onale, contra el subsecretario de Gobernación, en fin, de muchos, muchos, lo correrán, dice Cielo Centella, pues algo debería de ocurrir. Y miren nada más ustedes, así se encuentra la aprobación a junio del segundo año de gobierno, la aprobación presidencial con metodología Pool of Fools. Y es un comparativo con el acérrimo rival de López Obrador, que es Felipe Calderón Hinojosa. Pues sí, lamentablemente ya se le fue hasta el piso, a pesar de que ya no iba bien López Obrador en las últimas encuestas, bueno, pues esta última semana se desplomó. Y en ese mismo tiempo, en el de Felipe Calderón, pues ya bajó, ya está peor que en ese tiempo Felipe Calderón con el 64%, López Obrador con el 59%, Vicente Fox en ese mismo tiempo tenía el 54%, y Peña Nieto tenía el 45% de aprobación, así que en diciembre va a ser una caída estrepitosa. Oye, el de rojo es López Obrador, el de azul es Felipe Calderón, el otro de un azul más clarito, Vicente Fox Quesada, y el de verde, pues es Peña Nieto. Pero ya en 18 meses que lleva de gobierno, no, 19 meses que lleva de gobierno, pues está acabando con la popularidad, a pesar de tanto dinero que está regalando a través de programas sociales. Sí, no le está alcanzando todo lo que está regalando en programas, en proyectos, en adultos mayores, en jóvenes, en pensiones, pues no le está alcanzando para tener la aprobación de la gente. Eso, los malos resultados económicos, la inseguridad por todos lados del país, y la pandemia, que lamentablemente ya yo creo que el día de mañana... Y el dólar ya se nos olvidó, pero también el dólar y la deuda. Ahí, recuerdas que también dice cada tarugada López Obrador como eso de que, pues, si sube el dólar... Así es. ...sube las remesas. Así es, y pero la deuda también. Está loco, está loco. Exactamente, señor. Y bueno, pues, qué bueno, qué bueno que López Gatell cancela su visita a Veracruz. Yo creo que iba a haber, tal vez, un altercado, porque aquí la gente no se queda callada. Y bueno, hasta nuevo aviso será la visita al Estado de Veracruz, que tenía programada esta semana el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López Gatell. Así lo confirmó el delegado federal, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, quien señaló que la presencia en la entidad del encargado del manejo de la pandemia de coronavirus a nivel nacional se canceló sin motivo aparente. Entonces, esta semana ya no vendrá. No, ya no. ¿Para cuándo posiblemente venga? Pues, ya se informará. Fue lo que respondió en entrevista. Cabe recordar que en los últimos días, Hugo López Gatell se ha convertido en blanco de críticas de diez gobernadores de oposición que incluso han pedido su renuncia por el mal manejo de la pandemia del COVID en el país. Y si los gobernadores priistas se sumaran... Así es. Ya sería una buena mayoría, ¿eh? Así es. Bueno, pues vamos a continuar con noticias del Estado y resulta que Pitlágua García renueva Casa Veracruz. Así es, pues no cabe duda que el pez por la boca muere y que cae primero un hablador que un cojo y esto viene a relación ya que tras la pasada reunión del gobernador de Veracruz Pitlágua García Jiménez con diputados locales de Morena en los jardines de la llamada Casa Veracruz para ponerlos a operar desde ya en la próxima elección del año 2021 pues se pudo observar que la residencia oficial y su casa principal está siendo remodelada. Esta fue utilizada por Javier Duarte como su casa oficial junto con Doña Abundancia y sus tres pequeños hijos donde siempre estuvo rodeado de lujos y sirvientes Casa Veracruz. Fue también objeto de promesas de campaña de Yunes Linares como posteriormente de Pitlágua García. Ambos en sus campañas decían que Casa Veracruz sería donada a alguna asociación que sería regalada o que sería vendida y bueno pues esto no ha sido así. También decían que la podrían regalar pero Yunes Linares pasó su primer año de gobierno viviendo en un hotel atrás de Palacio pero en segundo año cuando lo corrió su esposa Leticia Márquez de la mansión del Club de Golf pues optó por irse a vivir a Casa Veracruz acompañado por la joven causante de este rompimiento. Luego llegó al poder Cuitlágua García quien en dos años que lleva al frente del gobierno pues no ha tenido empacho en hablar de la famosa casa y hasta remodelarla como vieron ustedes en las fotografías olvidándose de esta promesa de campaña. Así que bueno una pequeña parte de esta propiedad fue dada en comodato a la Universidad de Jalapa donde instalaron algunas oficinas y García Jiménez ha hecho de Casa Veracruz ahora su búnker como lo hacía Javier Duarte en sus mejores tiempos dos años de gobernar con las patas. Para eso es Casa Veracruz. Para trabajar y para que viva el gobernador. Digo, así eran Los Pinos. Exacto. Pero pues como Los Pinos no es tan locoso como Palacio Nacional sí lo es pues por eso es que el peje se fue a vivir prefirió a su palacio. A su palacio, así es. Bueno, resulta que en el municipio de Tamiagua hasta 20 mil pesos de multa y arrestos a quien no respete la sana distancia. En reunión del Consejo Municipal de Salud en Tamiagua la alcaldesa del municipio Ciclali, Medellín establecieron sanciones para quienes expongan la salud comunitaria en el municipio y se acordó que se ejercerán multas económicas que van desde los 500 hasta los 20 mil pesos. Las sanciones serán por no usar cubrebocas en espacios públicos y o comerciales así como subir al transporte público ya sea el pasajero o el conductor serán sancionados con 500 pesos. A quien transporte a más de tres personas en la modalidad de taxi la multa será de 500 pesos. Pero 12 mil se pagarían si se realizan eventos sociales, religiosos o deportivos donde se presente una aglomeración de personas. La autoridad informó que quien no siga los protocolos en cuanto a decesos por coronavirus será acreedor a una multa de 20 mil pesos. Y bueno, había estado dando resultado la estrategia de Allentamiagua. Si con esto se endurece más yo me imagino que no va a crecer tanto. Y bueno, pues en Poza Rica un nuevo error en el pago a empleados municipales del municipio de Poza Rica. Así es, por errores de la encargada de nóminas del personal del Ayuntamiento Claudia Castillo Ramírez varios empleados sindicalizados eventuales y de confianza tuvieron que presentarse ante el SAT para aclarar descuentos que les aplicaron en sus quincenas. Los trabajadores al servicio del municipio le sorprendió ver que sus sueldos registraran deducciones de entre 300 a 500 pesos el doble de lo habitual por lo que solicitaron una aclaración por parte del área de recursos humanos pero no les resolvieron nada. Tras equivocarse en los datos en la plantilla laboral Claudia Castillo presuntamente solapada por el director de recursos humanos Luis Aguilar capturó doblemente el descuento del impuesto sobre la red del ISR a todos los trabajadores por lo que las deducciones fueron más de lo que normalmente les corresponde y se les aplica. En estos tiempos que te descuenten lo doble de lo que tienes que pagar si te afecta. Así es, afecta mucho. Y miren nada más, empleados de SAGUE ante STETSA bloquean accesos de Pemex por falta de pago. Muy buenos días a todos nuestros seguidores te saluda Fernando Barrientos Fernando Barrientos desde el municipio de Poza Rica en la zona norte del estado de Veracruz y bueno, vemos trabajadores de la empresa SAGO empresa de transporte que aproximadamente cerca de 600 empleados se han visto afectados porque no les han pagado cerca de 5 quincenas. Vamos a entrevistar a alguno de estos trabajadores para que nos comenten qué es lo que está sucediendo aquí en este municipio de Poza Rica Muy buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Alejandro Lito Coméntenos, ¿qué es lo que pasa aquí? Pues estamos manifestándonos por la situación del adeudo de las nóminas y la situación de pues no hay pago y pues estamos buscando la manera de que nos paguen al día de hoy es lo que estamos haciendo. En tal caso de que no se solucione esto el día de hoy, ¿qué es lo que van a hacer? No, pues tenemos que organizarnos para que buscar que la empresa también asúmanos la responsabilidad y también vea Bueno, pues ahí es una treta de los dueños de la compañía porque esos trabajadores nada tienen que hacer reclamándole a Pemex Así es, a pesar de que es una empresa que por muchos años le ha prestado servicios a la empresa productiva del Estado Pemex pues bueno no es el patrón Pemex pero yo creo que ya el dueño de la empresa ha de estar desesperado y ha de haber dicho pues vayan a cerrarles ahí a bloquearles porque si no les pagan yo no les pago pero a final de cuentas el responsable el que les tiene que pagar a ellos pues es su patrón y no Pemex Así es Y vamos a continuar con más Miren la pedrada del día de hoy por ahí acaba de llegar también la cuevada hace unos momentos llegó la cuevada del señor Carlos Cuevas este pero también tenemos por supuesto la pedrada del día de hoy en donde pues el señor licenciado Pedro Luna creo se va a la cuestión de la violencia que se está viviendo ¿Sí? No me causa gracia dice no me causa gracia este pinches incivilizados lo dice un junior en su carro nuevecito de paquete mira nada más aquí un par de personas están golpeando a uno que está desnudo pero resulta que ahí tiene una billetera tiene un celular que le quitaron y también tiene un puñal este y le están golpeando lógico que a quien no le afecta nunca se va a quejar de eso que le pasa claro quien no se ha subido al transporte público por supuesto en la ciudad de México que es donde se corren estos riesgos pues no no puede si no ha tenido la experiencia pues no puede decir no puedes quejarte no puedes tener empatía la empatía con quienes si lo viven diariamente es un es muy estresante ya desde el hecho que te vas a subir y sabes que en cualquier momento te van a saltar tu seguridad está muy comprometida y bueno sobre el mismo tema se fue el señor licenciado Carlos Cuevas ahí les va un infectado de combi y bueno resulta que está ahí el hombre este en la vía pública pues así lo dejaron y si quieren madre me avisan hdsptm que será eso hijo de su puta madre ah ya se la saben dice la combi pero pues es que híjole la verdad que hacer ante esto porque ya la gente no está resistiendo tantos temas de inseguridad tienen que tomar justicia por su propia mano no es lo que debiera de ser pues no pero la verdad es que ya la gente ya está muy muy cansada y lo peor es que están viendo que las autoridades no están haciendo lo propio y bueno pues dejárselo a las autoridades sabes que si se lo dejas a las autoridades pues no va a haber justicia de ninguna manera y esto va a continuar porque como dice uno de los memes que sacaron de López Obrador está enojado porque no le dieron besos y abrazos bueno incluso por tales que se dedican a ese tipo de bromas como el de forma si el de forma y hay otro de ese de pitorreo ese de pitorreo sacaron la nota precisamente de que decía López Obrador que lo hubieran agarrado a abrazos es una nota que es en ese sentido una broma no vayan a decir que ya estamos pero ya la gente no aguanta agradeciendo como siempre a todos y cada uno de ustedes su amable preferencia para esto que es la mesa roja como el señor licenciado Doroteo Acuña para Cristal Aparicio Cielo Centella Cristal Aparicio dice buenas noches mis lindos amigos de la mesa roja excelentes noticias Cielo Centella también hace varios comentarios que estuvo terrible la cuestión de la explosión y diligencias los padres que ocurrencias de dejar a la niña en el carro dice Cristal Aparicio pues pues sí son muchos son muchos eso pasa muy constante Carlos Alberto Ramírez Acevedo allí en el puerto de Veracruz para el maestro Pepe Pilar allí en Tuxpan de Rodríguez Cano Veracruz Tony Hernández dice un saludo para los conductores de la mesa roja desde Orizaba Veracruz el señor licenciado y periodista Alan García Zúñiga nos está viendo ya estará mejor ya yo creo que ya está maldito estaba enfermito ¿verdad? sé que estaba enfermito pues ya de lo que sea pero ojalá que ya esté sano sano no sabe dirigir al país en relación con no con López Obrador sino con Hugo López Gatell dice Cielo Centella Mara Inocencia Alpires Isidro saludos a mi amiguito Argelio Hinojosa él está en Matamoros Tamaulipas y mi sobrina Rocío Pedrín saludos para el doctor Andrés Díaz que está siguiendo la transmisión nos envía saludos la licenciada Suemi Alamilla saludos para el maestro Mario Martínez Santos que está siguiendo la transmisión Cielo Centella dice pero la justicia no hace nada son puras pendejadas así lo menciona ella saludos y fuerte abrazo Gabi Gabriel Mendoza que está viendo este video saludos saludos cordiales dice el maestro Mario Martínez Santos para todos y cada uno de ustedes por supuesto como siempre nuestro agradecimiento por seguir esta transmisión y yo creo que es tiempo de ir a las policiacas de la mesa roja hoy vamos a iniciar con este video en donde un sicario confiesa que le pagan tres mil pesos por pelear contra el cartel Jalisco Nueva Generación chila 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 Nos traen a matar, nos traen a morir, nada más por tontos, oiga, con engaños. Son mamadas, oiga, eso no está bien. No nos pagan más que una miseria, nos engañan que no vamos a hacer esto. Estamos entregando nuestra vida. Eso no es justo, eso no es justo. ¿Cuánto pagan? Nos estaban pagando tres mil miserables pesos, oiga. ¿Cuánto tiempo? Una semana, oiga, me han pagado nada más. ¿Y cuántas has trabajado? Una semana, sí, hoy se puede ver que se fue para acá, señor. ¿Cuántos muchachos traen a fuerzas así como tú? Somos catorce, señor. ¿Catorce de los que andan a huevo? Sí, señor. ¿Eres de los que estaban en el CREA? No, señor, yo salí nada más del CREA, pero... ¿Por eso tú eras de los que estabas en el anexo adentro? Sí, pero ellos no me sacaron, señor, se acabó mi tiempo, señor. ¿Se acabó tu tiempo y saliste? Sí, señor. ¿Y quién te reclutó? El yogur, señor. El yogur. ¿Y el abuelo no? No, no conozco el abuelo, señor. ¿Es un viejito? No, señor. Bienvenidos al podcast de Notimex PR, las policiacas de la Mesa Roja. Hoy iniciamos con la siguiente información. Ejecutan a un hombre en el centro de Mariano Escobedo. Así es, esta tarde de miércoles fue ejecutado un hombre en un ataque por arma de fuego en la calle Josafat Rosas Jiménez, de la colonia centro del municipio de Mariano Escobedo. El finado se encuentra en calidad de desconocido y vestía pantalón de mezclilla, zapatos cafés, camisa color azul. Recibió dos impactos en la cabeza y uno más en la espalda. Al parecer quería huir y se conoce que sujetos desconocidos armados descendieron a este hombre sobre la calle alrededor de las 2 de la tarde y lo acribillaron para posteriormente darse a la fuga con rumbo desconocido. La policía de Tuxpan está convertida en un verdadero nido de ratas y corrupción. Patrullas de la policía de Tuxpan se han convertido en peceras del amor por elementos de esa corporación que son solapados por su director, el comandante Juan Manuel Vargas Lucas. Recientemente a plena luz del día y en horarios laborales, elementos de esa corporación fueron captados al estar esperando a dos mujeres, una de ellas menor de edad, que salía de una tienda del centro y tras darles agua de sabor, subieron a la patrulla a las féminas con rumbo desconocido. A ese descontrol se vive en el interior de la policía municipal de Tuxpan. Se suman detenciones ilegales que han denunciado a través de las redes sociales, en la Fiscalía y la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, acaparando esa Comisión Estatal las estadísticas de quejas de los policías locales. Las denuncias contemplan detenciones arbitrarias con lesiones a los involucrados, además de que los uniformados asumen funciones que no tienen encomendadas, como son las de tránsito, al aprender a conductores y a ellos mismos llevarse los vehículos de manera ilegal, violando las garantías individuales y las leyes de propiedad al manejar, y en ocasiones las unidades a la comandancia, en donde llegan a cobrar hasta 4 mil pesos por liberarlas, por supuesto, sin ingresar el dinero a las arcas municipales. Y continuamos, ahora en Córdoba, balean a un cuentaviente. Así es, un cuentaviente de una sucursal bancaria ubicada en Plaza Shangri-La, fue baleado por un delincuente armado con pistola, quien le disparó para robarle una fuerte cantidad de dinero. Estos hechos ocurrieron el día de hoy, en la tarde, cuando el individuo se encontraba fuera de la sucursal bancaria, y fue abordado abruptamente por un par de delincuentes de entre 35 y 40 años de edad. Uno de ellos lo amagó y amenazó con una pistola, a la vez que le pidió el dinero, por lo cual entraron en una discusión, y esto hizo que el ladrón realizara un par de disparos. Al parecer, uno de ellos lesionó al cuentaviente, quien terminó entregando el dinero, para no ser lastimado nuevamente. La siguiente nota da fe de que identifican al ejecutado en Nogales. El hombre fue asesinado a balazos sobre un camino vecinal de la colonia Aquiles, Cerdán. Se fue identificado como José Luis Gómez Muñoz, de 46 años de edad, vivía en la congregación de San Cristóbal de Huiloapan, y se desempeñaba como trailero. Su esposa, Georgina Vásquez, compareció ante la subunidad de procuración de justicia en Nogales para reclamar el cuerpo que permanecía en las instalaciones del servicio médico forense. Una fuente policial refirió que la ejecución del trailero se perfila como un ajuste de cuentas al presentar un tiro de gracia. Mientras tanto, en la siempre violenta Coatzintla, acribillan a balazos a un mecánico. Así es, de cuatro balazos, presuntamente calibre 40 fue asesinado un hombre al ser atacado a plena luz del día en el municipio de Coatzintla. Este sujeto se encontraba en un taller mecánico de la calle 2 de Abril de la zona centro, en donde fue atacado por un sujeto que sin mediar palabra abrió fuego y huyó del lugar con rumbo desconocido. La víctima fue llevada al Hospital San José de la ciudad de Poza Rica, a bordo de un automóvil tipo Malibú, ingresando muy grave para minutos después, informaron que había perdido la vida. El hombre baleado respondía al nombre de Diego Alejandro Mar, quien al parecer tenía 30 años aproximadamente. Hasta aquí el podcast de Notimex PR, las policiacas de la mesa ronda. Hoy, como todos los días, vamos a informarnos de las condiciones del clima con Toño del Valle. Pues vamos a ver cómo van a estar las condiciones próximamente. Y bueno, lluvias puntuales intensas en Chiapas y muy fuertes en Nayarit, Jalisco, Estado de México, Puebla, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Tabasco y Campeche. Esta noche y madrugada, pues un canal de baja presión en el occidente y en el centro del país. Una inestabilidad en niveles atmosféricos. Van a provocar lluvias fuertes en Sonora, Chihuahua, Colima y Michoacán. Y para mañana, este mismo canal de baja presión sobre el interior del país, también generando algunas lluvias fuertes en Guerrero. Y la onda tropical número 25, que va a recorrer la península de Yucatán, con un canal de baja presión, va a generar lluvias fuertes en la zona sur de Veracruz y en Yucatán. El pronóstico general de lluvias para mañana, 6 de agosto, es de lluvias muy fuertes con lluvias puntuales intensas en Oaxaca, Chiapas, Tabasco y Campeche. Lluvias fuertes con lluvias puntuales en Guerrero, Veracruz y Yucatán. Y intervalo de chubascos en Sonora, Chihuahua, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Estado de México, Morelos, Puebla y Quintana Roo. El pronóstico de temperaturas mínimas para mañana es de menos 5 grados en sierras de Chihuahua, en Durango, Zacatecas, Estado de México y Puebla. Y el pronóstico de temperaturas máximas para mañana, 6 de agosto, de 40 a 45 grados centígrados en Baja California, Baja California Sur, Sonora, Campeche y Yucatán. Y de 35 a 40 grados centígrados en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Sinaloa, Nayarit, Michoacán, Guerrero, Veracruz, Oaxaca y Tabasco. Vientos de hasta 60 kilómetros por hora en Baja California, Mar de Cortés, Sonora, Chihuahua, Zacatecas, San Luis Potosí, Campeche, Yucatán y el Istmo de Tehuantepec. Así que bueno, si tiene que salir, pues guarde sus precauciones. Vamos a saludar a Dixi Castro en Huatuzco, a Marta Lidia Jorge Galicia allá en Reynosa, Tamaulipas, para Adriana Bascal que siempre comparte esta transmisión y ya por supuesto te trajo lo que tanto le pedías, ¿verdad? No, 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 fíjate que no, nada más mi esposa me compró este alcohol de gel, pero ese que era el aromatizante, ¿no? Ya se acabó. Yo pues le hubieras pedido el aromatizante en vez de este alcohol en gel. No, ese me sigue, es muy bueno. Fíjate que este no te deja las manos grasosas como el gel, gel. Este es alcohol en gel y no se queda como gelatina. Está muy bueno. Ah, bueno. Iván Garcés en el puerto de Veracruz, Pedro Pérez y Magdalena Olmedo Juárez, también gracias. A Francisco Barbosa Ortega, que el día de ayer cumplió años, muchas felicidades. Para Ángel Negro Salido del Infierno, que está compartiendo nuestro video. Para Luis G. Pérez, también. Para nuestros amigos de La Opinión, que están viendo la mesa. Se están informando, es lo bueno. Se están informando. Ambros Pólito Ismael en San Andrés Tuxtla. San Andrés Tuxtla. Imelda Camacho Lárraga, licenciada. Saludos, Imelda. Saludos para todos ellos. Para Fernando Barrientos, también fuerte abrazo, Fer. Este, qué bien me quedó el sábado, de veras. ¿Quién, Fernando? Sí, hombre. Te iba a invitar a comer. No, a cenar, pero, pues, ahí me quedé. Puro chorizo. No, tacos. No, puro... Chile en hogar. No, 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 puro cereal, ya. No hay que cenar, ya comida, no, Mestre. La dulce, la dulce. Sí, eso del... Oye, le hablaste al que cantó la canción de los 17 mil putazos, porque ahí está la canción. Pero, pero no contestó, no contestó. Ángel Negro, ya Ángel Negro ha salido del infierno, ¿verdad? También es que se mueve, la gente está muy activa en esas cuestiones. A la maestra Betty Nochi, a Omar Veraz, a Ocotlán Melo Quiroga en Huachinango, a José Manuel García Ramírez, a María Aburto y Georgina Molina en Perote, Veracruz. Antonia López en Puebla, Pili Lara en Córdoba, en Córdoba, Veracruz. Cada vez que digo Córdoba, la verdad, yo me acuerdo mucho de esas tortas allá en los portales de Córdoba. Por la edad, por la edad. Esas tortas de jamón serrano, hombre. Oye, saludos a Arturo Cázares, fuerte abrazo. No sé si estás aquí en Poza Rica o estás en Pueblo Viejo. Saludos, fuerte abrazo. Para Eloy de la Cruz, que siempre comparte la transmisión en Ola Veracruz y en Estilos. Para la maestra Yolis Aguilera, también para el maestro Mario Martínez Santos. Está muy contento y estuvimos ahí comentando sobre una vuelta allá a Coyutla, Veracruz. Pasan bonitas noches amigos, Jesús y Antonio nos dice, Mara Inocencia, El Pires y Cidro. Buenas noches y dulces sueños nos dice Cristal Aparicio. Patricio Melchor Martínez Gaspar. Buenas noches estimados periodistas. Oye, yo aquí no veo ningún periodista. Bueno, tú sí eres periodista. No, yo no. ¿Eres doctor también? También. Si eres doctor ya puedes ser todo. Periodista y lo que yo quiera. Sí, claro, claro. Los doctores pueden hacer lo que quieran. Algún día cuéntales a la gente por qué decidiste desde niño meterte de doctor. Para que sepan. ¿Verdad? Así la verdad. Ah, bueno. Nos vamos a despedir, pero la gente se va a quedar con el video. Hoy los caricaturistas estuvieron muy a tono con la cuestión de la combi, ¿verdad? Bueno, pues nos vamos a quedar escuchando. La cumbia. Vamos a decirle así porque el título real es 17 mil putazos. Ándale. Pues se despide de ustedes Toño del Baño. Pues agradecerles que hayan estado con nosotros el día de hoy y recordarles como cada noche el teléfono del WhatsApp, el 782-117-0082. Cualquier información, videofotografía, ahí nos la puede enviar y con gusto la transmitimos a través de nuestras plataformas. Y si quieres ser parte del grupo de noticias, nos manda un mensaje con la palabra alta y lo incluimos con mucho gusto. Y si tenemos algo importante, nos conectamos en alguna transmisión en vivo. Si no, nos vemos el día de mañana aquí entre 8 y 8 y media de la noche en La Mesa Roja, en el portal por Facebook Like de La Mesa Roja. Y más tarde nos puede encontrar en el canal de Notimex PR en YouTube. Así que bueno, pase bonita noche. Nos vemos el día de mañana. Gracias a todos por su atención y se quedan con este video que va a causar furor en redes sociales. Amigos rateros que creen que me pasó, en una conmigo un percance me pasó. Pasé por mi colega y todo iba normal, nunca imaginé por lo que yo iba a pasar. Planeamos bien el rollo, subí primero yo, pedí las billeteras, de pronto algo pasó. Sentí que me golpearon y mi compa corrió, sentí otro chingadazo, todo mal me salió. Quise salir corriendo, no pude ya bajarme, en mola me agarraron, sentí que iban a matarme. Quise salir corriendo, no pude ya pararme, en mola me agarraron, sentí que iban a matarme. Yo gritaba, ya estuvo, no les bajé yo nada, y solo me vacaban y todos me insultaban. Me daban más putazos, yo solo preguntaba, mi compa dónde estaba, mi compa dónde está. Espero aprender de esta forma la lección, no quiero pasar tres minutos más de horror. Me llevaron putazos en mi cantón, mi vieja vio el video y más putazos me metió. Quise salir corriendo, no pude ya salirme, en mola me agarraron, sentí que iban a matarme. Quise salir corriendo, no pude ya bajarme, en mola me agarraron, sentí que iban a matarme. Yo gritaba, ya estuvo, no les bajé yo nada, y solo me vacaban y todos me insultaban. Me daban más putazos, yo solo preguntaba, mi compa dónde estaba, mi compa dónde está. Espero que esta canción me haya salido al putazo. Salud. Ridículo.